Hola, buenas tardes, soy Roberto Argueta de Convergencia de Negocios y Alcance de Frecuencia en Guatemala. Queríamos compartirles nuestra alianza estratégica y comercial con los grupos Televisa, Networks y Viacom con los canales que tienen en su disponibilidad en la plataforma de cable para Guatemala y Centroamérica. Hoy tendrán ustedes mayor oportunidad de tener a los artistas que les gusta ver más cercano a ustedes cada día y más opciones también para anunciar. Estaremos trabajando plataformas digitales, plataformas gráficas y el canal de video de todos. Gracias.